Dalisa Alegría La gran ganadora en esta historia Si algo supo hacer bien la actriz Dalisa Alegría Fue aprovechar toda la atención mediática del escándalo Que generó el divorcio del cantante Urbano Mozart Lampara Y los posteriores comentarios sobre el romance Confirmado que tiene con el artista Durante el mes de abril y parte de mayo Dalisa mantuvo en expectativas a toda la farándula dominicana Con sus declaraciones a medias Dando señales de la relación en sus redes sociales Pero a la vez negándolo Supo muy bien atraer la atención del público hacia ella La que no había logrado con ninguno de sus personajes En las más de 15 películas que ha actuado Trabajó para que todos se refirieran a sus declaraciones Y a su accionar en torno al tema Dalisa, una gran ganadora de esta novela Posicionó su figura y se quedó con el protagonista Mozart Lampara Luz García sabe muy bien en donde huele a noticia y a morbo Y rápidamente movió sus influencias y conocimientos Para obtener las entrevistas exclusivas Con dos de los protagonistas de uno de los divorcios Y romances más sonado del entretenimiento local Dalisa Alegría y Mozart Lampara Su primera entrega con Dalisa fue también vendida Que el público le dio seguimiento hasta al final A una entrevista en la que Dalisa Quizás, hizo su mejor actuación La segunda entrega con Mozart Confesando los amoríos y hablando de su divorcio Se convirtió en tema de debate durante toda la semana Ahora el público espera una tercera entrega Con la ex esposa Alexandra MBP Para completar la saga Y quien aparentemente ha sido la gran perdedora de esta historia ¡Gracias! ¡Gracias!